Bien, pues daremos inicio ahora sí con nuestro webinar del día de hoy. El título es La evolución de la gestión editorial de una revista académica digital. Hoy tenemos el gusto de tener la presencia de nuestra invitada especial, Sonia Angélica García, quien es editora de la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México. El objetivo de la charla es mostrar cómo la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México ha evolucionado a lo largo de cinco años en su gestión editorial. Los cambios se han visto reflejados en el club editorial, el uso de nuevos formatos de publicación, incorporación del DOI, modalidad de publicación continua y diseño editorial, entre otros. Este webinar es parte de la actividad que se está llevando a cabo para PKP School en Español. Este video está siendo grabado y posteriormente se va a publicar a través del foro de PKP. Una vez que se encuentre en el sitio, se los haremos llegar para su programa posterior. Les recordamos, por favor, mantener silenciados sus micrófonos con la intención de que la ponencia no sea interrumpida. Todas las dudas van a poder ser consultadas al finalizar la sesión, la ponencia. Y las pueden hacer llegar a través del chat. O una vez que termine la ponencia, pueden activar sus micrófonos para consultar sus dudas hacia la ponente. Entonces, sin más preámbulos, cedo el micrófono a Sonia. Hola, Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Bueno, yo les quiero contar un poco de mi experiencia en la revista. Entonces, les voy a compartir una pregunta. ¿Pueden? Si pueden, silencianos sus micrófonos, por favor, porque si escucho un micrófono. Gracias. Entonces, les decía, les voy a compartir una breve presentación de PowerPoint para contarles un poco cómo ha sido mi proceso en la revista. Nada más si me pueden confirmar que sí están viendo la ponencia, por favor. Sí, Sonia. Muy bien. Bueno, entonces, les cuento. La revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México tiene cinco años que inició. Su primer número fue en 2015. Entonces, a lo largo de estos cinco años hemos visto que hemos tenido que hacer muchos cambios y adaptarnos a todo lo que implica hacer una revista académica y sobre todo digital, ¿no? Por todas las evoluciones que ha habido. Entonces, hay cuatro elementos que quiero destacar para no perderme en la información, porque son muchos los temas. Y los cuatro elementos que me quiero centrar es en el flujo editorial, en la modalidad de la publicación, en el diseño editorial y en los formatos de publicación. Y ver cómo esto, a lo largo de estos cinco años, ha ido evolucionando. Algunos aspectos generales que les quiero contar de la revista para que la tengan en su mente cómo es que iniciamos y cómo es que ahora estamos. El primer volumen, número uno, se publicó en enero de 2015. En ese momento se pensó que sería una revista semestral en la que se publicarían seis artículos. Estos serían evaluados por pares doble ciego, cuatro reseñas, una nota de investigación y una entrevista. A partir del volumen 3, es decir, en el 2016, se decidió que las notas de investigación se debían evaluar también por pares doble ciego. Esto porque, bueno, uno de los objetivos de todas las revistas académicas es pertenecer a los índices, ¿no? Y sabemos que de lo que tú publicas, más del 50 o el 60% debe ser evaluado por pares doble ciego. Entonces, sabíamos que era muy importante que también las notas de investigación fueran evaluadas así. A partir del segundo semestre de 2016, la revista Migra, su sitio web, durante un año y medio estuvimos en Yomla. Nos ayudaron a diseñar nuestra página y nuestra revista ahí. Entonces, bueno, era un diseño que si bien tenía el estándar de las revistas académicas, era muy, digamos que a la vista, era más agradable que una plataforma de OJS. Pero bueno, dado que era muy importante cambiar al gestor, sobre todo porque en ese momento se pensaba que nos interesaba ingresar a Conacyt y que era uno de los requisitos indispensables, ¿no? Para estar en Conacyt. Entonces, migramos nuestra plataforma a OJS. En este proceso, bueno, nos acompañó Ecire. Desde ese momento hasta ahora, ellos son quienes nos han asesorado y quienes nos ayudaron a que nuestra revista cambiara al gestor OJS. En 2017, la revista es aceptada por el sistema de clasificación de revistas mexicanas de Conacyt. En ese momento estaba en el rubro de proceso de consolidación y actualmente estamos en competencia internacional. También es a partir de 2017 que la revista tiene un formato XML y integra el DOI. A partir de 2018, iniciamos con publicación continua y se agrega el uso de licencias Creative Commons. Y bueno, durante estos cinco años se han hecho ajustes en la política editorial, en el enfoque y el alcance. Por ejemplo, en la manera en que citábamos. Antes teníamos como nuestra manera particular de citar y ahora estamos en un estándar internacional que es el APA. Aunque, por ejemplo, nosotros sí desdoblamos el nombre de los autores porque consideramos importante que se sepa si quien se cita es un hombre o una mujer. Entonces, con algunas excepciones, pero estamos, digamos, que con una normativa de citación internacional. También nuestro comité se renombró. Al principio teníamos un comité editorial y uno que le llamábamos comité de redacción. Cambiaron los nombres a comité científico y comité editorial. También cambió el número de las personas que lo integran. Antes teníamos un comité con muchísimas personas y bueno, dado que fuimos explorando y tomando cursos y viendo que era lo más adecuado, bueno, cambió el número. También tenemos una regla de que cada dos años debemos renovar nuestro comité científico. Y bueno, ahora les voy a contar sobre el flujo editorial. Bueno, yo sé que quienes han trabajado en revistas académicas saben que siempre hemos estado restringidos en cuanto al equipo editorial. Y bueno, esto siempre, pues sí, puede ser una desventaja porque hay que hacer muchísimas cosas y los recursos son pocos. En nuestra revista siempre hemos, siempre ha estado conformada por tres personas, que es la directora de la revista, el editor. Bueno, yo hace, cuando inicié era asistente editorial, ahora soy la editora y un asistente editorial. Entonces siempre hemos sido tres personas las que hemos trabajado en todo el proceso de la revista. Entonces aquí me parece, pues sumamente importante el tener, el definir las funciones de cada uno. A nosotros nos ha llevado a lo largo de estos cinco años ya por fin poder tener un flujo editorial bastante claro que lo pueden ver en la página de la revista en donde están todos los procesos que realizamos y quién los realiza, ¿no? Desde que llega el artículo, desde que se somete al artículo hasta que es publicado. Entonces creo que parte del aprendizaje de estos cinco años es definir muy bien las funciones a pesar de que somos un equipo reducido, a pesar de que solamente somos tres personas, aunque contamos con un comité de lectores que nos ayuda con lecturas de primer filtro y el comité editorial que siempre está como de la mano, en realidad quienes estamos haciendo el trabajo somos tres personas. Entonces creo que un punto muy importante es definir funciones y tener muy claro las actividades que va a realizar cada una de las personas. Algo también que me gustaría destacar es que el gestor OJS no realizamos el proceso 100% dentro del gestor. En principio porque, bueno, era algo nuevo, entonces tenemos que adaptarnos nosotros y como ustedes saben es muy difícil conseguir dictaminadores, pues no queríamos que el hecho de usar el gestor fuera una barrera para que esto ocurriera. Entonces lo que nosotros hacemos es que se recibe el artículo en la plataforma, pero después el proceso se hace, bueno, se pide las evaluaciones y demás, es todo por correo electrónico. Toda la comunicación con los autores después se hace por correo electrónico. Lo que hemos hecho y que, bueno, es digamos que un poco doble trabajo es que hacemos nosotros, el equipo editorial, el proceso paralelo en el OJS. O sea, nosotros subimos los dictámenes ya una vez que nos recibimos y seguimos todo el proceso hasta la publicación. Bueno, actualmente estamos en la gestión de migrar al OJS3 y nuestro objetivo y lo que esperamos lograr es entonces sí realizar todo el proceso dentro del gestor. Entonces, bueno, vamos a probar si eso es posible, si podemos seguir todo este proceso. Algo que nos detiene es que a veces creemos que es un poco impersonal, aunque el correo electrónico también lo es, pero el que recibas una comunicación un poco tan rígida desde ya plantillas elaboradas y demás y no desde un saludo más cálido con un correo electrónico. Entonces, bueno, eso ahora lo estamos viendo, pero pues creo que el gestor OJS, quien lo ha utilizado sabe que es muy funcional, pero a veces no es posible realizar el 100% de las actividades, ¿no?, dentro del gestor. Bueno, ahora les voy a contar un poco de la modalidad de publicación, porque esa sí ha ido, cambió radicalmente, debe ser una publicación semestral, ahora somos una publicación continua. Entonces, en 2016 fue que empezamos a experimentar y se prepublicaron en el mes de noviembre esos artículos que serían para enero de 2017. A raíz de que sabemos que es muy importante el marcaje XML, se rediseña la presentación de los artículos. Es algo que voy a hablar un poco más adelante, pero bueno, antes nosotros maquetábamos en InDesign y a raíz de que debemos integrar el XML, decidimos cambiar el formato y la presentación de los artículos. En 2018, iniciamos con publicación continua con la finalidad de agilizar los procesos de comunicación científica. Y bueno, creo que eso ha sido como un paso, pues hasta cierto punto no fue difícil, porque como siempre hemos sido digital, en realidad lo que hacemos ahora es que ya no guardamos los artículos para tener completo un número, sino que a lo largo del año se van publicando. Algo que decidimos es que se publicaría no cualquier día, sino los días lunes, ya sea que se publique uno, dos o tres artículos, pero serán siempre los días lunes. Y también algo que a partir de 2019 experimentamos también fue lanzar convocatorias para números temáticos. ¿No? Queríamos ver cómo es que funcionaba eso. A la par de que tenemos nuestro número, nuestro volumen normal con los artículos que nos llegan, porque nuestra revista es de convocatoria abierta, en cualquier momento alguien puede someter un artículo, no hay fechas específicas. Bueno, la directora de la revista, Ana María Tepichín, pensó que era importante impulsar algunos temas de investigación que a veces no estaban tan reflejados en lo que nos llegaba a la revista. Entonces, en 2019 se lanzó una convocatoria de dos números temáticos, que fue Género y Trabajo, y que estos se están publicando a lo largo de este semestre 2020. Ahorita llevamos como unos, si no mal recuerdo, cinco, nos faltan un par más, y publicamos ese dossier. Y también salió otra convocatoria, que fue Potencias Locales y Regionales de Locuir en América Latina. Y, bueno, ese dossier no se publicará uno por uno como el de un artículo uno por uno, digamos, sino que este lo que pretendemos es que se publiquen en conjunto los artículos que logremos condensar. Aún seguimos trabajando con él, pero la intención es que se publique en el otoño de este año. Y, bueno, este se publicará en conjunto porque los coordinadores de este dossier quieren hacer una introducción, ¿no? Entonces, en cuanto estén listos los artículos, ellos harán una introducción para presentar el dossier. Entonces, bueno, en realidad estamos, pues sí, seguimos experimentando, digamos, un poco, viendo qué tan funcionales son los números temáticos, y también qué tanto nos da el tiempo y el equipo como para ir procesando los artículos. Pero, bueno, yo sé que hay muchas publicaciones, muchas revistas que se están preguntando qué tan complejo es pasar a publicación continua. No sé si porque nosotros iniciamos como publicación digital, a mí me parece que es el paso más adecuado. Es como lo más sencillo. En cuanto esté un artículo listo, se sube y se va alimentando a lo largo del año, ¿no? No hay necesidad de esperar a tener un número de artículos para publicarlos. Creo que también eso ayuda a que la difusión sea un poco más personalizada, a que el artículo o comunidad tenga más vida y se pueda difundir. Entonces, bueno, esa puede ser una opción. Y, bueno, ahora les cuento un poco sobre el diseño editorial. Como les comenté, en 2016 cambiamos de Yomla al OJS. Y, bueno, durante 2015 y 2016 los artículos se maquetaban en InDesign. Yo los maquetaba porque, pues, sí creemos importante que la forma es fondo también. Entonces, queríamos unos artículos que se vieran bien, digamos. Pero además nosotros no, como nunca imprimimos, pues no teníamos alguien externo que nos ayudara a eso, ¿no? Eso lo teníamos que resolver en el equipo. Entonces, bueno, maquetábamos los artículos en InDesign. A partir de que en 2017 vemos la importancia de tener el marca GXML y de que esto ya va todo un proceso, bueno, decidimos rediseñar el formato de los artículos y que directo de Word se pasara a PDF. Entonces, ese Word que tenemos, esa maqueta de Word un poco artesanal que tenemos, pues, aunque no tiene la versatilidad de lo que puede hacer un InDesign, pues, nos ayuda, ¿no? Un poco a que nuestros artículos se vean bien y nos resta un paso. Porque entonces nosotros, bueno, con el marca G también nos ayuda el CIRE. Entonces, nosotros enviamos el CIRE ese formato de Word en donde tratamos de darle como la estructura que a ellos les sirve para marcar el artículo. Y ya de ahí nosotros hacemos un par de cambios para convertirlo a PDF y que se suba a la página, ¿no? Ahora estamos pensando y es un proyecto que tenemos, aún no hay una seguridad de que regresemos a maquetar en InDesign, ¿no? Que no queremos privilegiar solo el fondo, sino la forma, pero bueno, es algo que estamos aún viendo porque sí requiere, pues, un poco más de trabajo y somos pocas las personas que estamos, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que se puede hacer una buena maqueta de Word muy artesanal, pero que quede bien y que funcione para los artículos, ¿no? Depende, también depende el tipo de revistas, si tienen muchas gráficas, cuadros, tal vez eso puede ser un poco más complejo. Y bueno, en cuanto a eso, los formatos de publicación, durante 2015 y 2016, el formato de publicación fue únicamente PDF. A partir del 2017, se empieza a hacer el marca GXML y a partir de este año se integran los formatos de EPUB y Kindle. Eso también, en eso también nos ayuda a decir, entendemos que cuando hacen esa marca GXML, ese le sirve para tener los demás formatos. Eso es muy importante porque a la revista le da, pues, más visibilidad, ¿no? Está en muchos más formatos y es posible que llegue a más personas. Entonces, pues bueno, esos son, digamos, que a grandes rasgos los aspectos que la revista ha ido cambiando y que todavía seguimos pensando en que seguramente habrá más cambios, ¿no? Ahora, en la circunstancia en la que nos encontramos y que seguramente la edición y la comunicación científica pues están viendo afectadas. sabemos que hay recorte de presupuesto, sabemos que tendremos que adaptarnos a las nuevas circunstancias y que seguramente tanto las universidades como los centros de investigación se verán comprometidos con sus ingresos, pues bueno, las revistas académicas seguramente también tendrán que adaptarse a estos nuevos escenarios, ¿no? Creo que sí es algo que me gustaría también contarles que hemos visto a lo largo de estos años y que ahora tal vez pensamos que lo hubiéramos hecho diferente o que hubiéramos pensado un poco mejor las cosas. Hay dos aspectos que me gustaría recalcar que es el nombre de la revista. El nombre de la revista es muy largo. Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Creo que si alguien está en proceso de crear una revista o piensa crear una revista, creo que sí es sumamente importante pensar en el nombre porque un nombre tan largo a veces es complicado, ¿no? Que se posicione. Entonces creo que son aspectos que a veces en ese momento no piensas mucho, pero que sí es muy importante. También otro tema es tener un logo. Nosotros como tal oficialmente no tenemos un logo. Ahora estamos trabajando en eso y esperamos en este año mostrarles el trabajo del logo que se está haciendo, pero también creemos que es importante para posicionar a la revista, para tenerla, pues sí, en todos los lugares posibles, ¿no? Entonces esos son dos temas importantes que igual quien apenas está iniciando o está pensando crear una revista tiene que tomar en cuenta. Y pues bueno, no sé qué más pueda contarles. Igual si quieren podemos empezar el diálogo porque yo creo que eso será como lo más enriquecedor, ¿no? Que nos pueda servir a todos platicar sobre las revistas académicas. Entonces, si quieren, no sé si nos puede ayudar para iniciar el diálogo. Bueno, vamos a ver. Lidia, ¿estás por ahí? Hola, Sonia. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias por tu ponencia. Ya nos hicieron llegar algunas preguntas. Entonces, la primera fue de Alejandro Escudero. Hola, Alejandro. Gusto verte en esta sesión también. Pregunta, ¿por qué renuevan el comité científico cada dos años? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? Bueno, eso es en realidad una, digamos, una decisión interna del comité editorial. Alguna vez tuvimos una sesión de orientación con gente de CONACYT que nos decía que era importante el tener, el renovar el comité científico. Al principio nosotros teníamos a 30 integrantes del comité. La mayoría eran internacionales. Sabemos que es muy importante que al menos el 75% de los integrantes del comité científico sean internacionales. Y, por ejemplo, teníamos a alguien del comité que ya había muerto, ¿no? Y que aparecía ahí la crucecita y nos decían que eso no, pues ya no debería ser. Entonces, nosotros como revista creíamos que podría ser una opción justamente ir renovando ese comité cada dos años. Lo hemos hecho ahora una sola vez porque pues llevamos cinco años. Y, bueno, no es algo que sea una regla inamovible, pero bueno, lo que sí queremos, y como los estudios de género, pues de alguna manera están en auge ya y empiezan a involucrarse muchos más temas y lo que queremos es tener diversidad de temáticas y de líneas de investigación. Es por eso que pensamos que podemos cambiar al comité científico. De acuerdo. Por otra parte, Jorge Massa nos pregunta, ¿por qué se hace ese doble trabajo de subir los dictámenes? Ah, porque cuando subimos el artículo, si estás en el JS, ves que tiene un número de, ¿cómo se le llama? El número con el que está el artículo. Entonces, nosotros ese número lo usamos dentro de la información que damos en el artículo. Sabemos que con ese número se utiliza el DOI y también nosotros le damos un, se me fue la palabra, un identificador a nuestro artículo con ese número. Entonces, no lo subimos por quit suite, porque entonces nos cambia ese número. Entonces, lo que hacemos es subir los dictámenes al OJS, aunque también a veces lo hacemos sin subir los dictámenes. Podemos publicar directamente y se respete ese número. Pero digamos que queríamos tener como ese orden de que se hiciera todo el proceso. Sobre todo para familiarizarnos muy bien con él y que cuando lo tuvieran que hacer los revisores y tuvieran alguna duda, supiéramos cómo resolverlo. Porque nos ha pasado que subimos el, estamos haciendo el dictamen y de pronto algo pasa, se bloquea y ya no lo guarda. Entonces, también queremos saber a lo que se van a enfrentar nuestros dictaminadores para saber qué tanto vale la pena o no hacerlo, ¿no? Pero es un poco para tener, digamos, que dentro de todo el proceso ya nosotros nos dé como esa estructura del flujo editorial y para conservar el número. De acuerdo. Paola Ortelli pregunta, ¿Hay cierta resistencia a la plataforma por parte de autores y revisores? ¿Cómo lidian con eso? ¿Qué sugerencias tienen para superarla? Pues yo creo que cada vez es menos. En realidad, cada vez es menos. Son muy pocas ya las personas que nos preguntan cómo subir el artículo. Pero lo que nosotros hicimos es que hicimos un pequeño manualito como con imágenes y aquí pones un nombre de usuario y aquí se registra y hay que hacer como todos esos pasos. Entonces, cuando nos escriben por correo electrónico y nos dicen que tienen dudas, tratamos de resolverlo. A veces, en realidad, yo lo he hecho un par de veces que les digo, bueno, envíenme su artículo y yo lo subo. Entonces, yo entro como el autor y subo el artículo. Pero eso cada vez pasa menos. Yo creo que la mayoría de los autores están ya muy familiarizados. Los dictaminadores también. Yo creo que hay un alto porcentaje de dictaminadores que ya están muy familiarizados con las plataformas. Sobre todo los que hacen muchos dictámenes porque ya hay muchas que se los piden, ¿no? A muchos no les gusta porque justo a veces no hacen el dictamen de un tirón. Entonces, están leyendo, revisan, contestan. Y a veces no, digo, si no tienes red, no puedes subirlo, si se te traba la computadora, etcétera. Entonces, sí, lo que nosotros buscamos es que lo que sea más fácil para ellos. Si de plano alguien nos dice que lo intenté muchas veces y no pude, pues nosotros tomamos ese papel de autor y subimos el artículo y hacemos todo el proceso. Pero yo creo que es algo que cada vez se está haciendo menos porque ahora es mucho más fácil. Creo que cada vez las plataformas son más intuitivas y es mucho más fácil hacer todo ese proceso. Claro, además OJS ya tiene casi ocho años, más o menos, de que ya se dio a conocer para las revistas y cada vez más revistas se tienen que apegar al uso de esta plataforma puesto que diferentes índices, directorios y bases de datos lo requieren, ¿no? Para dar visibilidad a las publicaciones. Entonces, cada vez son menos personas que les cuesta trabajo acoplársela al OJS, pero ayuda mucho, como dice Sonia, el transparentar la información, el instruir al usuario para quien no conozca la plataforma, el enseñarles paso por paso para subir su artículo, para dictaminar, etcétera. Y las ayudas que brinda la revista como el que si no lo puede hacer el autor o el dictaminador lo hago por ti es un plus. También Guadalupe Sánchez comenta, muchos evaluadores ya están familiarizando con esta plataforma y aceptan realizar el dictamen en línea. Carolina Castañeda comenta, Con la versión OJS3 sí es posible hacer todo el proceso a través de la plataforma sin necesidad de hacer ese doble trabajo. Desde nuestra experiencia ha sido de mucha utilidad hacerlo todo desde el OJS. Además es posible ajustar el tono de las plantillas de correo electrónico. Sí, sí, sí. Sí es algo que tenemos previsto hacer y que queremos hacerlo, ¿no? Muy al principio, como todo era muy nuevo, nosotros éramos nuevos, la plataforma para nosotros era nueva, en ese momento a la directora le pareciera que era muy impersonal hacerlo todo por el OJS y no mandar un correo electrónico. Pero yo creo que cada vez está siendo más sencillo y les digo, nuestro objetivo es que todo sea dentro del OJS3, además de que ya tenemos una serie de plantillas de los correos electrónicos, de las respuestas y demás. Entonces, suponemos que será mucho más fluido y mucho más sencillo. Así es. Jorge Maza pregunta, ¿cómo es la modalidad de publicación continua? ¿Hay un número por año o por mes? No, es un volumen por año. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos en el volumen número 6. Entonces, lo que hacemos es que en cuanto está un artículo, lo subimos. Durante 2018, lo que hicimos era que poníamos, además de todos los datos que tiene el artículo, un identificador. Le poníamos un identificador que era el numerito que les digo que tiene el OJS y además poníamos la fecha de publicación. Se publicó el 27 de mayo de 2020 para tenerlo como todo muy claro. Ahora, en realidad, ya no ponemos la fecha exacta de publicación y lo que sí decidimos fue que se publicaran los nuevos artículos, se publicaran los días lunes. Entonces, ya no hay necesidad de un número o de algo especial, sino que durante ese año, lo que se publique durante ese año pertenecerá al volumen número 6 y tendrá su identificador DOI y como cualquier otro artículo. Correcto. Precisamente, Jorge Massa también preguntaba si se definió un número o un volumen para la publicación continua, pero justo lo acabas de responder. También Jorge Massa pregunta ¿qué es lo que mencionas de CIRE? Ah, bueno, que ellos nos ayudaron en todo nuestro proceso a todas las revistas del Colegio de México para realizar, para hacer la migración a la OJS, nos ayudan en nuestra marcación de XML, los formatos ahora Apple y Kindle. Entonces, ellos nos ayudan en todo ese proceso. Así es, ya con Colmex ya CIRE tiene bastante tiempo trabajando y bueno, me alegra escuchar que están a gusto con lo proporcionado. También María Guadalupe pregunta ¿por qué consideraron que era importante tener el nombre de la institución en el título de las revistas? Pues mira, yo, bueno, en realidad no lo sé, te hablo de la experiencia de nuestra revista. Nosotros, cuando pensamos en el nombre, lo que hicimos fue mirar a las revistas del Colegio de México y vimos que todas tienen el nombre de la institución. Además, le daba, digamos, que para hacer una, pensábamos, bueno, es algo nuevo, es algo diferente, pues que tenga el nombre del colegio le da un estatus, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo por eso pero creo que sí, el número, el nombre es demasiado largo y en realidad no era, ahora que lo veo a cinco años de distancia no era necesario ponerle un nombre tan grande ni del Colegio de México. Pero bueno, ya está así y tampoco se va a cambiar el nombre, ¿no? Correcto, muchas cosas se aprenden sobre la marcha, pero este, como bien mencionaba, pues da el estatus, ¿no? Muchas personas se pueden guiar con eso. También, Laris Lizana pregunta, ¿puedo emplear sobre las bondades del OJS para una revista académica? Pues yo creo que es ideal porque te marca todo el proceso, ¿no? Todo el flujo editorial está ahí marcado desde que te llega el artículo. Nosotros hacemos una lectura de primer filtro en la que participamos, además de un comité de lectores que tenemos de distintas áreas, lo hacemos la directora, yo y la asistente editorial. Leemos todos los artículos que llegan, hacemos un checklist de las palabras, el límite de palabras y que cumpla con las normas editoriales que están en nuestra página, ¿no? Además de ver algunas cuestiones en llamas en cuanto a cómo están presentando la investigación. Entonces, tener un primer filtro que somos nosotras tres y que, bueno, damos nuestra opinión al respecto y que después se pasa al comité de lectores para ya después decidir si se dictamina o no. En cuanto al OJS, en realidad es que lo tiene todo porque te permite seguir muy bien este proceso, ¿no? Te llega el artículo, lo envías a, no sé, a los dictaminadores y te hace todo ese recordatorio de que ya tienen que enviar su dictamen y a veces eso es complejo. Uno tiene que estar como con un calendario aparte viendo a quién le toca enviar dictamen y que no ha enviado y recordarle y demás. O sea, que eso te lo haga el OJS, pues sí te da, te ayuda muchísimo porque te quita, digamos, que una carga de estar al pendiente de eso. Entonces, yo creo que es, pues es ideal tanto si, aunque seas también una revista que se imprime, yo creo que te permite tener como muy ordenado tu flujo, tu flujo editorial. Entonces, a mí me parece que es un muy buen gestor. Además de que también sirve para dar mayor visibilidad a la revista, ¿no? Va a ser una plataforma que es interoperable con Google Académico, los distintos ídices, directorios internacionales. Entonces, tiene un mayor alcance también con los usuarios, no nada más nacionales o locales, sino internacionales. Por aquí, Artics. ¿Hay Artics? Pregunta, ¿cuál es el número ideal de integrantes de un comité científico? Pues bueno, nosotros por lo que vimos en diferentes revistas y lo que leímos de... al respecto, tomamos la decisión de 15, entre 15 y 20. Nosotros tenemos 15. Pero bueno, yo digo que eso es muy subjetivo porque también depende de la materia, depende del tipo de revista que sea. Entonces, yo creo que eso no es una regla escrita. Pero bueno, nosotros decidimos que 15 era un número adecuado. Tampoco queremos tener una lista enorme porque bueno, tenemos que ser conscientes que a veces el comité científico pues es quien te respalda a tu revista académica pero que generalmente no participa mucho. A veces te harán uno o dos dictámenes pero son quienes te ayudan o avalan tu trabajo, ¿no? El nombre de ellos y de sus investigaciones y de su historial académico te ayuda para presentar a tu revista. Pero en realidad no participan tanto en en el proceso, ¿no? Que yo creo que bueno, eso es un punto importante que las revistas deberíamos pensar cómo integrar al comité científico el que estén más pues interesados en tu revista y cómo integrarlos en alguna parte del proceso, ¿no? No solamente que estén digamos ahí presentes con su nombre y nada más. Por acá Guadalupe Sánchez pregunta ¿Qué ventajas ofrece el formato Kindle? Pues mira, yo creo que depende de los lectores. Yo creo que hay una diversidad de lectores y lo que permite es que la gente que tiene pues su iPad o su teléfono pueda ver el formato se adapta, ¿no? Yo creo que hay que pensar en en la diversidad de lectores y en lo que te puede permitir un formato un poco más interactivo. Yo creo que es eso, el pensar en que hay gente que le gusta tal vez leer en su iPad y que lo guarda ahí y que es más fácil tenerlo. Correcto. Ayuda a adaptarse a los distintos tipos de usuarios que puede tener la revista y bueno, la facilidad, ¿no? Es creo más amigable la lectura para, como menciona Sonia, para los que utilizan el iPad. ¿Cuáles han sido los filtros de revisión para los artículos que se publican? Pues bueno, tenemos como lo básico que cumplan las normas editoriales, hay un número de palabras específicas, entonces vemos eso, que el aparato crítico está adecuado a las normas o lo más cercano a ellas, la verdad es que es algo que todos los que han trabajado en revistas académicas deben saber que corregir el aparato crítico es lo más complicado porque cada quien cita como se le va ocurriendo, pero entonces sí, que tenga en primer lugar una estructura básica y te digo, ya después hacemos una lectura más de los temas, la directora es la experta en estudios de género, nosotras, tanto la editora como yo, pues nos hemos ido adentrando en los temas y cada vez conocemos más, pero te digo, tenemos ese primer filtro que ya después se pasa a un comité de lectores experto y que nos puede decir, generalmente nos dicen si pasa dictamen o no pasa dictamen y por qué, ¿no? Nos mandamos un formatito y ellos nos dicen, bueno, no pasa dictamen porque no cumple el objetivo que menciona, porque la discusión es muy endeble, porque en realidad no presenta nada de género, en fin, entonces, bueno, eso nos ayuda muchísimo a tomar la decisión de si se manda o no a dictamen, porque además también si se manda a dictamen les pedimos que nos recomiende un par de dictaminadores. sabemos que eso es un tema complejo. Yo cuando inicié en la revista a mí me tocó hacer el directorio de dictaminadores. Entonces, bueno, aunque ahora ya tenemos un directorio bastante amplio y generalmente la mayoría acepta, pues es muy complejo. Debo decir ahora que en este momento de contingencia mundial y demás, un par de dictamen es que un par de dictaminadores que ya habían aceptado dictaminar, cuando los recordamos nos dijeron es que no puedo, estoy en medio de una crisis de que teletrabajo, hijos, en casa, ¿no? Entonces, creo que eso también es en estos tiempos entender como hay gente que te dice sí, ahora lo hago porque no tengo que hacer y te lo manda el mismo día, sí notamos que hubo mucha gente de nuestros dictaminadores internacionales que dijeron no puedo o sea, la crisis que estoy viviendo en mi país ahora es muy compleja y no me permite ni el tiempo ni la concentración para realizar un dictamen, entonces, pues creo que ese también es un tema porque a veces a los dictaminadores pues no, las recompensas que les podemos dar como revista pues solamente es una constancia, ¿no? No hay nada más y es el trabajo más valioso, ¿no? Porque los dictámenes son los que finalmente nos permiten saber si el artículo podrá ser o no publicado y le van a dar a los autores herramientas para poder mejorar su artículo. Entonces, pues bueno, tenemos esos filtros, ¿no? Nosotras tres del equipo editorial y además nuestro comité de lectores y a veces también el comité editorial siempre nos ha apoyado con eso. Sandra Ríos pregunta, ¿cuáles son los índices? ¿En cuáles índices está la revista y cómo ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido el más fácil y el más complicado? Por ejemplo, Concielo, Redalic, Doaj, etcétera. Pues estamos en Conacyt que les digo que ahora somos hace un año nos evaluaron como competencia internacional. Estamos en Doaj, estamos en Redalic, en Cielo, en Dialnet, no estamos en ningún índice Web of Science o Scopus, no estamos en ninguno de esos índices, pero creo que sí hemos tenido un gran avance con eso. A partir del segundo año fue que empezamos a postular y que a partir de ver lo que nos pedían los índices o de lo que debíamos tener en nuestra revista fue que empezamos a hacer los cambios que ahora les cuento, ¿no? Empezar a ver el nombre de el renombrar los comités editoriales, el cambiar a una citación internacional como APA, Chicago, etcétera, y no algo tan particular como nosotros teníamos. Finalmente, la mayoría de esos cambios que hicimos fue porque queríamos pertenecer a esos índices, entonces veíamos los requisitos y con base en eso pues tomábamos la decisión de qué podíamos o qué no podíamos enviar de nuestra revista. Pues en realidad yo creo que es cuestión de sentarse a ver los índices y ver qué piden e ir trabajando con eso. Debo decir que nosotros en el colegio tenemos un equipo que además dentro del colegio apoyan mucho las revistas. La presidenta Silvia Yorguli en cuanto inició su gestión invitaba a los directores y a los editores de revistas para que habláramos sobre lo que nos enfrentábamos en el trabajo y además algunas cosas se hacían en bloque como el DOI, como el XML, entonces no era un trabajo solo de tu revista sino que todas las revistas sin importar en qué índice estabas o si eras nueva o si ya tenías muchos años bueno, ibas a tener la oportunidad de que te arroparan, ¿no? Entonces yo creo que eso fue muy importante para que las revistas del colegio tuvieran como también un resurgimiento porque hay intercambio entre todos los editores y directores de revistas y entonces vemos los requisitos los índices y vemos hasta dónde podemos o no podemos cumplirlos, ¿no? Y qué es lo que vamos a privilegiar de nuestras revistas. Entonces en ese sentido yo creo que bueno, la biblioteca del Colegio de México y los compañeros nos ayudan mucho a saber en qué índice podemos entrar y cómo podemos hacer para que las gestiones sean menos complejas. Así es y todo el trabajo para poder ingresar a un índice es trabajo en equipo porque una sola persona no puede cargar con todo. Entonces es importante pues mantener muy definido el flujo de trabajo editorial para que todos los elementos colaboren en lograr los objetivos y los elementos que evalúa un directorio o el índice. Aquí Katy Cordero pregunta ¿Cómo han logrado integrar formatos de EPUB y Kindle? Pues es que pues no es te digo es algo que nos apoya a CIRE nosotros enviamos cuando nuestro artículo ya está listo y ya se subió yo lo que hago es que envío mi Word y mi PDF y entonces ellos se encargan de maquetar el XML y bueno entiendo que a partir de eso ellos generan los otros formatos el EPUB y el Kindle entonces sí como editora no tengo ningún conocimiento de cómo se realiza simplemente yo envío los archivos y ellos son quienes nos ayudan en ese proceso de transformar los formatos Noemí por aquí pregunta ¿Cómo tramitar el DOI de los artículos? ¿Cuál es el requisito para tenerlo? Algo justamente que se hizo dentro del colegio como equipo en realidad no te diría cuál es el procedimiento porque es algo que publicaciones del Colegio de México hizo ese proceso para con crossred para asignar los DOIs entonces sí particularmente no te sabría decir cómo es el proceso tal cual porque fue un proceso que es una de las actividades que se hacen en conjunto para todas las revistas del Córnex Correcto hay muchísimas preguntas más que están pendientes por leer por cuestiones de tiempo vamos a tratar de responderlas todas entonces por ejemplo eso de cuestiones del DOI lo podríamos consultar a través de PKP Forum pero les voy a hacer llegar en unos momentos el enlace donde otros compañeros y expertos de CIRET ya han respondido en las asesorías virtuales y más o menos explican el procedimiento el concepto requisitos con gusto se los voy a compartir en unos momentos a través del chat para que lo puedan consultar después y con más tiempo con respecto a la pregunta que hace Cristina Ibarra de qué es el OJTC3 de igual manera para poder aprovechar los 10 minutos que nos quedan les compartiré ese link donde en varias sesiones de los expertos de CIRET responden a detalle qué es el OJS cuáles son sus ventajas cómo se maneja el flujo editorial y todos los conceptos de esta plataforma Mónica Ulate pregunta ¿por qué no manejan el formato HTML? bueno en realidad el XML se transforma en HTML si tú entras a la página no ves el XML como tal sino ves un HTML ok por acá gracias por compartir J Cortés menciona gracias por compartir sus experiencias cada revista del Colmex se gestiona y sigue procedimientos diferentes o en algunos procesos y políticas deben ponerse de acuerdo ah pues sí como te comentaba la mayoría de las revistas son impresas entonces el proceso de ellas es diferente solo cuadernos de lingüística y nosotros somos y nacimos digitales pero bueno si hay políticas por ejemplo en los lineamientos de ética y buenas prácticas si tuvimos que ponernos de acuerdo y saber que en la institución como tal tenía que tener una postura hay políticas editoriales que no podemos tomar individualmente como revistas sino que tiene que ser respaldada por la institución entonces generalmente para eso son esas reuniones para platicar sobre sobre esas posturas que tenemos que ponernos de acuerdo por ejemplo cuando se decidió la licencia Creative Commons pues igual fue algo que platicamos en su conjunto que el jurídico del Colmex nos explicó cómo eran y finalmente era nuestra decisión como revista saber cuál licencia íbamos a tomar pero bueno ellos nos hablaban de los pros y los contras entonces hay algunos temas como los temas de derecho de autor que nosotros tenemos una carta de cesión de derechos pero que aún creemos que no está como del todo bien definida y que son temas que todavía seguimos trabajando y que finalmente tienen que ser de la mano de la institución no podemos tomar individualmente como revista entonces sí hay cuestiones que uno define individualmente pero hay otras que sí tienen que tener detrás el respaldo de la institución correcto por acá también Jorge Maza responde a Cristina Cristina lo JTC3 es la versión del sistema Open Journal System gracias Jorge por tu comentario por acá también Gaceta Normalista Estela Campos pregunta en qué consisten los filtros para la revisión de artículos y qué responsabilidad tiene el editor en esa parte del proceso ya anteriormente Sonia platicaba sobre este punto que otra persona hizo favor de preguntar por acá Aurea Mondragón al ser publicación continua cómo se delimita el volumen y el número o son datos que ya no aplican igual Sonia ya platicó al respecto como comentaba pues al ser publicación continua no no hay necesidad de eliminar un número o volumen simplemente se van publicando los artículos conforme se vayan teniendo listos y bueno se podría decir que el volumen es del año en el cual se está publicando El volumen es del año entiendo que yo he visto publicaciones que tienen muchísimos artículos y entonces sí los van delimitando aunque sea publicación continua le van dando un número porque tienen diferentes números temáticos porque lo dividen pero son revistas que publican tal vez 60 70 artículos al año en realidad creo que si no tienes un volumen tan grande de artículos no es necesario hacer tanta especificación sino con el volumen ahora nosotros tenemos el volumen 6 tenemos el dossier género y trabajo y tendremos para el otoño el dossier de queer pero pertenecen a ese mismo volumen 6 correcto también por acá preguntaban ay perdón es que me enredo aquí en tantas preguntas ¿cómo se contabilizan los volúmenes? sí por año existen ok Alba Cruz pregunta ¿existe un límite de palabras o caracteres para la extensión de los artículos? sí nosotros para los artículos tenemos un límite de 10 mil palabras para las notas de investigación que el propósito de la nota es diferente al artículo entre 4 mil y 6 mil aunque no es tan estricto hay unos artículos que se pasan por algunas palabras pero sí buscamos que el límite sean 10 mil palabras de acuerdo por acá Leticia Regina comenta no todas las revistas estudios demográficos y urbanos no tienen el nombre del colegio sí no todas dicen del colegio de México María Guadalupe dice para las revistas del Colmex no llevan el colegio de México Gloria Ortiz comenta para subir los correos electrónicos del comité editor y comité científico ¿qué debo hacer? Matema ya está en la plataforma supongo que quiere saber la gestión interna ¿no? ¿cómo ponerle los los correos a su comité para que se visibilicen supongo supongo no no entendemos muy bien la pregunta por acá Leticia Regina completa su comentario anterior y felicidades a Sonia por su trabajo algunas revistas tuvieron que poner de el colegio de México porque había otras con el mismo nombre ahora Mondragón pregunta ¿por qué eligieron APA para los aparatos críticos? bueno eso fue una te digo teníamos que cambiar a un a una citación internacional justo por las recomendaciones de los de los diferentes índices y para pertenecer a los índices entonces fue algo que discutimos en el en el equipo y decidimos que APA era una una opción lo que nosotros hacemos es que si desdoblamos el nombre no está solo la inicial entonces bueno eso lo tenemos en nuestras normas editoriales decimos que bueno es con APA pero que pedimos que el nombre de los autores o autoras se desate Roberto comenta gracias por compartir su experiencia en la gestión editorial en ese sentido en cuanto a su experiencia equivocaciones y aciertos ¿qué cosas recomendaría una revista para mejorar su calidad? Uy pues son muchísimas cosas creo que primero es muy importante que el equipo grande o pequeño esté muy consolidado que en realidad se haya un trabajo en equipo porque eso hace que todo fluya mucho mejor y también creo que es muy importante ir de la mano con los expertos o sea la UNAM tiene un seminario permanente de editores también en Chile hay un seminario de editores en Colombia creo que sí es como muy importante ir de la mano con quienes ya tienen la experiencia y te dan claves para eso te dan herramientas para saber cómo mejorar la calidad de tu publicación finalmente hay un trabajo interno como muy importante del comité de lectores de los dictaminadores del editor en fin pero yo creo que todo es un trabajo en equipo nosotros algo que habíamos también dejado un poco en el olvido y que tenemos y que bueno hemos trabajado mucho en eso es en la difusión una vez que el artículo se publica pues qué pasa con él ¿no? cómo difundimos ese trabajo o sea no creemos que se publica y se termina el trabajo o entonces además de que bueno se sube a redes sociales como Facebook porque la revista tiene un Facebook generalmente cuando ya está publicado le pedimos a los autores autoras del artículo que nos envíen un par de contactos a los que escribirles a nombre de la revista para difundir su artículo entonces eso nos ayuda mucho a difundir el artículo pero también a atender nuevos nombres para nuestra carpeta de dictaminadores también hacemos un mailing tenemos un mailing para si bien nosotros no vamos por números a mitad de año lo que buscamos es bueno estos son los artículos publicados en este semestre ¿no? ahora con el dosier en cuanto se cierre este de género y trabajo pues también vamos a hacer una difusión en tanto en redes en nuestra base de datos en el mailing o sea creo que sí es muy muy importante pensar en que este trabajo se difunda también ¿no? que sepamos hacia dónde puede ir ¿no? tener estos formatos diferentes de publicación como Apple quienes nos ayudan también a darle más visibilidad ¿no? algo también creo que es sumamente importante y que a veces dejamos o entre tantas cosas se nos va son las palabras clave o sea a veces las palabras clave los autores lo que hacen es bajar el título del artículo y ponerlo como palabras clave y pues no es muy importante usar un tesauro y saber cuáles son las palabras adecuadas que puede servir para tu artículo ¿no? ahí pues les recomiendo que se acerquen a los bibliotecarios de su institución que son quienes los pueden orientar sobre esto quienes pueden dar los tesauros dependiendo la temática de su revista y acercar a los autores también a que los conozcan y sepan qué palabras van a ser más adecuadas para su artículo porque finalmente eso va a ayudar a que el artículo sea más localizable a que todo lo interno de las máquinas y todo lo que hacen para cosechar los datos pueda salir en un buscador en en un Google en etcétera entonces creo que es bien importante también pensar en las palabras clave en el título del artículo hay títulos que son muy extensos y que hay que pensar también en que el nombre del artículo es también primordial ¿no? para que pueda tener un impacto la investigación finalmente lo que buscamos creo que todos los que hacemos revistas académicas es difundir ese conocimiento y socializar ese conocimiento ¿no? no que se quede ahí entonces pues hay que pensar en cómo hacer llegar ese artículo a más personas y yo creo que con esta última pregunta cerramos hay muchísimas más todas las que nos hayan respondido se las vamos a hacer llegar a Sonia para que pueda responderlas ya vía escrita aquí les mi correo electrónico por si quisieran preguntarme algo más en particular o los puedo apoyar con algo aquí está mi correo electrónico muchas gracias Sonia sí para todos aquellos que tengan más dudas acerca de su experiencia o consejos que les pueda dar Sonia adelante también preguntan si bueno uno pregunta cuál es algún proveedor de sistemas que los ayude con dudas técnicas sobre OJS y también preguntan si si existe alguien que pueda servir para las asesorías en cuanto a OJS y que ayude con la migración bueno pues nosotros quienes nos han apoyado durante todo este proceso ha sido Cire Pedro en particular Araceli que son quienes están cercanos a nosotros ¿no? entonces bueno durante desde 2014 trabajan con todas las revistas del Colegio de México y son quienes nos han apoyado en todo este proceso y ahora en esta migración a la OJS3 pues se nos acaba del tiempo Sonia muchísimas gracias por por tu participación por tu ponencia y también por compartir tu experiencia hacia la comunidad de usuarios acá en México y América Latina también muchísimas gracias a todos quienes estuvieron presentes y preguntando compartiendo sus comentarios y dudas es un placer compartir este tipo de sesiones con ustedes y para ustedes Sonia muchísimas gracias no sé si quieras comentar algo más antes de cerrar pues nada muchas gracias que espero que todos estén muy bien que en medio de esta situación tan compleja que a veces esto de de trabajar en la normalidad pues no es tan normal ¿no? sabemos que todos estamos pasando por cuestiones complicadas el saber que en tu país la gente se está muriendo que hay problemas económicos y entonces de pronto decir bueno me voy a refugiar en mi revista pues es complejo ¿no? yo lo que deseo es que todos estén muy bien que ustedes y sus familias estén muy bien y que pronto podamos salir de este problema y que y que juntos sigamos aprendiendo sobre sobre las revistas muchas gracias muchísimas gracias igual les mandamos de parte de todo el equipo de CIRE mucha salud muy buena vibra éxito en su trabajo modalidad home office cuídense mucho en esta situación de contingencia y ya hasta cierto punto de estrés por no poder salir y estaremos nuevamente publicando nuevos eventos a través de PKP School a través del foro y pues muchas gracias por la sesión de hoy gracias hasta luego nos vemos Sonia un abrazo gracias gracias un abrazo